Para ti, Laura, producciones de Júzalo Vamos a ver el control, cariño del mundo, pero Cés Levanten la mano, arriba ese amarillo Alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano Arriba, 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 otra vez Vuelve la cintura, vamos a mover la cadera Vuelve la cintura, que bonita, cuando muere Vuelve la cintura, vamos a cantar del mundo Aquí te canta, hierba, amarillo, con sentimiento Se habla de una mujer Que llora y ríe por un amor Se dice de una mujer Que llora y ríe por un amor Ay, llora por el engaño que sufre Ríe por tenerla a su lado Por eso todas las llaman así Cachuda pero feliz Llora por el engaño que sufre Ríe por tenerla a su lado Por eso todas las llaman así Cachuda pero feliz Cachuda, cachuda te dirán Cachuda, cachuda y amarán Cachuda, cachuda te dirán Cachuda pero feliz Cachuda, cachuda te dirán Cachuda, cachuda y amarán Cachuda, cachuda te dirán Cachuda pero feliz Música Se habla de una mujer que llora y ríe por un amor Se dice de una mujer que llora y ríe por un amor Ay, llora por el engaño que sufre, ríe por tenerla a su lado Por eso todas la llaman así, cachuda pero feliz Llora por el engaño que sufre, ríe por tenerla a su lado Por eso todas la llaman así, cachuda pero feliz Cachuda, cachuda de dira, cachuda, cachuda y amara Cachuda, cachuda de dira, cachuda pero feliz Cachuda, cachuda de dira, cachuda, cachuda y amara Cachuda, cachuda de dira, cachuda pero feliz Mamas a la mujer es soltera, levante la mano Mamas a la mujer es arriba esa mano Mamas arriba la mujer es solteril Alcen la mano la mujer es pasader Levante la mano, arriba, arriba, arriba esa manito La mujer es soltera, levante Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido dejaste Laura Producciones A tu marido dejaste Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste H.Moy Producciones A tu marido dejaste Eso Levante la mano, las hombres y mujeres Arriba esa mano Quiero ver las manos arriba Levante la mano, levante la mano Y la palma, la palma, la palma más arriba Alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano Arriba esa manito, arriba esa manito Vamos bailando, vamos gozando Ese es su grupo, que va tocando Te encanta, te encanta Sol Perú Te quema, te quema Adiós el gruposo que esté de moda, señores Mi bandido Llegando a tu corazón Para todo el Perú, señores ¡Ricos mientes!